Cata no hacer dieta, pero es que en el closet tenga mucha grasa La muda es la cucha y patente Guerrero como Eddie y que viva la raza Me gustan boricuas Los ricos que me chingan las venezolanas Andamos activos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video